Roto el pacto, entráis en nuestro territorio, nos robáis suministros, atacáis y nos dais a mierda. Mike, escucha, hice un trato. Oye, bajad las armas, bajad las armas. Espera. Bien, Esquizo, me gustaría conocer ese trato. Joder, espera un poco. ¿Por qué no se lo cuentas? Espera. Cuéntale cómo nos has vendido a todos nosotros. ¿Qué cojones quieres de mí? Cago en la puta, Esquizo, cuéntaselo ahora mismo o te rajo la garganta. Vale, vale. ¡Vale! Hice un trato con Carlos, ¿vale? Mike. Pero no iba, no iba a vender el campamento, lo juro. Eran solo ellos, ellos dos, Buser y él. ¿Serás hijo de buca? Solo a ellos. ¿Y cómo está yéndolo de tu trato? Quería salvar el campamento, Mike. Para arreglarlo, restaurar el pacto que rompió. Mike. Es un alivio verte respirando, pero déjalo ir. ¡Dick! ¡Dick! Vale. Bien, entonces... ¿Dice la verdad sobre lo del trato? Solo los perdidos mienten. Sí. Es cierto. Vale. Te damos a Dick, a William, a los chicos moteros o como coño los llames, pero dejas en paz Lost Lake. Descansaréis en paz. Te doy mi palabra. Eso significa algo. Tu palabra. La del mandamás de los Rhyme. ¡Eh! Venimos bajo bandera de tregua. ¡Tregua, mis cojones! Este es mi campamento. Mi gente. No podéis venir con una bandera de tregua ensangrentada y exigiendo. A mí, no. No me importa lo que creas que estos chicos han hecho. No me importa por qué los quieras. Lo que sé es que no te los llevarás. Mike, teníamos un trato. No, este es el trato. Carlos. Y es el único que tendrás. Vas a coger a tu gente y os vais a largar de Lost Lake. O vamos y morimos todos juntos. Aquí. Y ahora. El pacto sigue en pie. Para mí, siempre ha sido así. ¡Hijo de puta! ¡Pusor! Muy bien. ¡Escóltalos fuera del puto campamento! ¡Eh! Esto no se ha acabado. Carlos. Sufre, hermano. Ding. Apártate. ¡Hazte a un lado! Mike, mira, solo quiero decirte... ¡Ah! Encerradlo. Y una mierda, déjanoslo. ¡Apártate! ¡Ah! Quiero que comprendáis algo, chicos. ¡Y no hay manera! Así no es como hacemos las cosas por aquí. No negociamos con vidas, ni asesinamos a gente a sangre fría. Sacadlo de aquí. Suéltame. Le concederemos un juicio justo. ¡Como gente civilizada! ¡Y tendrá lo que se ha buscado! ¡No me arrepiento, Mike! ¡No! ¡Joder, lo he intentado! ¡He intentado salvar al campamento! Los R.I.P. no van a parar. ¡Carlos no va a parar! ¡Me oyes! ¡No van a parar! ¿Sabes quién era? Ya sé. Sí, ser el líder de una secta durante el fin del mundo no bastaba para tenerlo ocupado. También buscaba venganza. Ese cabronazo, hijo de puta. Ajá, sí. Imagino que hace tiempo que sabía dónde andábamos. Esa noche en Crazy Willys no fue un ataque de los R.I.B. al azar. ¿Y Esquizo iba a vendernos a él? ¿A dónde se lo han llevado? Lo voy a encontrar y le voy a romper el cuello. No, 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 no. Deja Esquizo por ahora. Coge tu equipo, algunos monotov y toda la munición que puedas. Espera, ¿en qué estás pensando? Seguro que es una mala idea. Sí, es una mala idea, pero lo vamos a hacer igual. Voy a por los explosivos al bar y a por el cable de detonación en la cabaña de Esquizo. Reúnete conmigo en el puente. Te lo explicaré de camino. ¿Te parece bien, hermano? Sí. Oh, sí. Vic, ¿estás? Vic, adelante. Sí, Ricky, estoy. No tengo tiempo. ¿Qué ha pasado? Les he visto encerrar a Esquizo y... Sí, bien. Ahora no puedo hablar. Y Carlos y los Rips se han ido sin más. Con lo que han hecho. Sí, vale, genial. Cuéntale a Iron Mike todo eso. Lo haré. Pero quiero hablar contigo. No, no quiero que hagas nada. Mira, Ricky, ya estamos hablando. Cara a cara de que es importante. Siempre es importante. Ricky, me tengo que ir. Deacon, espera. Lo siento, Ricky. Ya hablaremos luego. ¿Vale? Corto. Esto es Radio Oregón Libre. La verdad os hará libre. Me había diluido bien el día, Cope, para dejar que tu mierda me lo joda. Mira. Lo siento, ya está. угuble. Es como es lo siento. Lo siento. Lo siento. Gracias. 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 Gracias.